Hola, Juan José. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José. Todo bien, gracias. Bueno, excelente, Ronald, Eduardo, Castaneda, ¿qué tal? Nadine. Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí ya lista para la clase. Excelente, eso es bueno, miren que estamos ya listos. Sí. Muy bien, bienvenida. Buenas noches. Bueno, hoy está más temprano que nunca. Alguno, verdad. Excelente. Bien, vamos a iniciar la clase entonces. Bienvenidos a todos. Esperamos que esta sesión, pues, sea de mucho beneficio y que sepamos aprovecharlo. Pero al mismo tiempo también pedirles de favor que participemos. Cuando estamos haciendo los ejercicios, la manera, la única manera para detectar si hay aprendizaje efectivo es la participación de ustedes. ¿Verdad? Quizás es bien en lo que resta de mi experiencia es en lo que yo de experiencia en educación, pues, considero de que es importante que las clases sean así interactivas, que parezcan y que sean dinámicas totalmente. Pero eso va a ser gracias a la participación de ustedes, ¿Verdad? Así de que, buenas noches. Estábamos en la clase anterior hablando sobre el contenido 3.2, que era acerca de la herramienta Solver. ¿Recuerdan, verdad? Era el objetivo 3.2 e iniciábamos indicándoles cómo íbamos a hacer el proceso de agregar o instalar esta herramienta a nuestro Excel. Muchas veces Excel, cuando estamos agregando este tipo de funciones, al igual que cuando estamos trabajando con formularios de Visual Basis o Macros, suele darnos un poco de problema. Más cuando hay un mínimo error, Excel tiende a hacer la depuración. Entonces, lo que hacemos es que, uno, tenemos paciencia y esperamos, dos, es cuando el sistema, alguna aplicación dentro de nuestro sistema operativo da problema y eliminamos el proceso. Cómo eliminamos el proceso que, que está detenido, simplemente con control al, ¿Verdad? Control al suprimir. Entonces, cuando hacemos eso, nos aparece la pantalla o la ventanita del administrador para que nosotros podamos suspender el proceso que está frisado o, o truncado o detenido, ¿Verdad? Entonces, cuando trabajamos Excel y vamos a utilizar una de estas pestañas, que es el desarrollador, con eso comenzamos ayer, es que esta herramienta desarrollador nos permite utilizar la, los, los formularios para Visual Basis, nos permite grabar, detener la macro y nos permite, y nos permite, y nos permite agregar algunos complementos siempre en Excel. Aparte de ello, si estamos trabajando botones, podemos insertar botones de control, podemos agregar también casillas de control o con control ActiveX, y agregamos también los cuadros combinados, las líneas de texto también. Entonces, estas utilidades nos la dan, gracias a que nosotros, cuando le damos archivo, y nos vamos a opciones, modificamos o personalizamos nuestra cinta de opciones. Si ustedes observan ahí. Personalizamos nuestra cinta de opciones. Entonces, utilizando lo que es el, la opción desarrollador, que se lleva código complementos controles XML. Entonces, lo eliminamos de aquí, lo deseleccionamos. Eliminamos la opción de Excel, ¿verdad? Aquí en nuestras, en nuestras pestañas de las opciones de Excel, lo hemos quitado, no podemos trabajar Excel avanzado con formulario Sumacro. Entonces, volvemos a opciones, y nos vamos específicamente a modificar o personalizar la cinta de opciones, y volvemos a activar lo que son las funciones del desarrollador. Ahí lo tenemos. El aplicar las funciones de desarrolladores, cuando algunos hemos trabajado las opciones de su usuario, y configurar nuestros celulares, tocando las compilaciones de los Excel. Y, vimos también, justamente, cómo vamos a agregar la herramienta Solver, ¿verdad? La agregamos de la siguiente forma. Vamos a opciones, primer paso. Ir a opciones. Segundo paso, elegimos de las opciones de la izquierda, complementos. Y, luego, vemos que aparece un B, y administra los complementos de Office. Aquí aparecen estas características, y como punto número tres, nos vamos a administrar. Y, en administrar, vemos que podemos administrar estas opciones, pero que lo que a nosotros nos interesa es utilizar un complemento de Microsoft Excel. Nos vamos a ir. Y, si ustedes pueden observar, ya tenemos seleccionado la opción Solver, ¿verdad? La herramienta Solver. Y, en este caso, le damos a aceptar. Y, en la pestaña Dato, encontramos que sí, ¿verdad? Ya tenemos la herramienta Solver y lista para trabajar. ¿De acuerdo? Eso es por el hecho de utilizar la herramienta o utilidad Solver. ¿Tenemos alguna pregunta? Eso es solo para Solver, ¿verdad? No aplicaría para otro, solo para este. Si, más adelante, ustedes, en algún ejercicio, pudieran utilizar o aplicar otro complemento de Excel, estarían los complementos con las acciones, paquetes de expansión y los elementos deshabilitados. Por el momento, nosotros vamos únicamente a los complementos y no seleccionamos herramientas de análisis o herramientas de Visual Basic, ¿verdad? Aquí podemos agregarlo nomás para verificar dónde es que nos van a aparecer las herramientas de Visual Basic. Si usted acaba de ver, Nadine, aquí tenemos los análisis de datos, ¿verdad? Que fueron los que agregamos como complementos también. Sí. En este momento lo está adicionando, ¿verdad? Esta herramienta prueba falsos para varianzas de dos muestras, coeficientes de correlación, histograma, generación de números, que es las opciones que nos tira la herramienta análisis que hemos agregado como complemento a Excel. En este caso, de igual manera, nos vamos a los complementos y lo que hacemos aquí es, vamos a ir a quitarla, ¿verdad? La deshabilitamos y ya estamos, nos quedamos solo con Solver, miren. Y cuando le damos aquí, clic a Solver, es una herramienta para realizar análisis hipotético, ¿verdad? Que es lo que nosotros necesitamos realizar. Solo vamos a darle clic aquí. Generalmente, yo no sé si ustedes han ocupado, pero cuando trabajamos algunas opciones de Excel, nos manda justamente a más informaciones de este, de esta índole. Aquí aparece lo que usted me estaba mencionando, que si solo esa herramienta vamos a utilizar. Sí, preguntaba porque me fijé en mi trabajo, que como que combina, no sé si yo miré mal, pero vi como que combinaron dos, así como que eligieron dos, ¿verdad? Hicieron dos funciones, pero no sé si yo vi mal o mi pregunta. Excelente. El día de mañana, bueno, algunos somos curiosos, ¿no? Del trabajo. Yo soy curioso con los software, ya no digamos con hardware. Entonces, cuando usted pueda verificar, analice cuáles son las pestañas que tiene como opciones asignadas. Puede ser que tienen el desarrollador y puede ser que en herramientas de análisis se hayan agregado otra más. Hay varias herramientas también, aparte de Excel. Estas son las que Excel nos, nos asigna, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Bueno, luego veíamos algunos ejercicios, ¿verdad? Y tenía, tenemos aquí un pequeño presupuesto del cual vamos a hacer una, un recordatorio sobre lo que es la herramienta Solver. Yo voy a pedirles que ustedes me colaboren. Tenemos un presupuesto, un objetivo, ¿verdad? De 3.100 dólares. Entonces, queremos diseñar lo que es un presupuesto, un estimado. Recordarles que en este tipo los indicadores para el presupuesto son bastante reducidos. Quienes trabajan la parte contable saben que hay muchos más componentes que se agregan, ¿verdad? Dentro de, dentro de un presupuesto, si bien aparecen presupuestos para gastos sobre administración, recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tal nos va en este pequeño ejercicio para que luego entremos al ejercicio de las restricciones. Ya les voy a mostrar, pues, esta sesión. Vamos a trabajar siempre los complementos, pero en este caso, restricciones totalmente. Bien, vamos a hacer este presupuesto. Aquí observamos, nos está indicando nomás algunos rubros sobre qué es lo que vamos a comprar. Y en esta columna nos aparece cuál es el precio por producto. Ok, trabajemos entonces ahorita. Los marcadores me dicen que valen 0.25. Me parece ser que ahora andan por lo menos a 1.25 cada marcador, ya sea de pizarra o permanente. Ok, vamos a ver, ayúdenme aquí. Sí, díganme ustedes si gustan los datos sobre las unidades de lo que vamos a ir completando. Díganme. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bien, podría, podría regalarme alguno de ustedes, algunas informaciones para poder completar este presupuesto y hacer uso de la herramienta Solver. Podemos poner 5, 5 unidades. Ok, 5 unidades. 10 de papelón. Excelente. 40 lápiz. 40 lápiz. 3 sillas. 3 sillas. 2 portátiles. 2 portátiles. 2 pantallas LED. 2 pantallas LED. 2 monitores. 2 monitores. 1 router. Y 10 conectores. 10 conectores. Bien, al igual, con un ejercicio que trabajamos antes, entonces, si ustedes se observan acá, estamos todavía no al límite para que nos genere lo que es la solución sobre este presupuesto. Ajá, eso le iba a preguntar, perdón, se le iba a preguntar si tenemos que llegar al presupuesto o... Bien, como aquí tenemos un presupuesto, vamos a ver cómo nos responde la herramienta Solver, ¿de acuerdo? Porque no hemos llegado al tope, ¿verdad? 3100. Vamos a utilizar la herramienta, ¿les parece? Para poder hacer un análisis del por qué, si habría o no necesidad, que Solver actúe, o dice Solver no, no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Bien, vamos a utilizar la función Solver, la herramienta Solver. Bien, aquí lo tenemos, ¿cuál es nuestro objetivo ahí? ¿Hola? ¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Llegar a los 3100? Llegar a los 3100, ¿cuál celda sería? De uno. De uno. Excelente. Bueno, no saben ustedes si Fabricio siguió en el grupo o ya no. O se nos cambió de nombre para no preguntarle. Bien, tenemos... Vaya, fíjense bien, esta referencia que yo tengo acá, es un dato que a mí me sirve como parámetro o indicador, pero nuestra celda, nuestra celda objetivo va a ser aquella celda que va a tomar el resultado de todo lo que nosotros vamos a comprar, ¿de acuerdo? En este caso, estamos hablando que sería... F-20. ¿De acuerdo? Sería la F-20. Entonces, ahí partimos. Entonces, sobre el valor de qué estamos considerando y establecemos ese objetivo. El D-1. Así es. Entonces, ahí tomamos el D-1, ¿verdad? Que es igual... En este caso, si usted observa aquí, no me permite insertar la referencia, sino que la cantidad, ¿verdad? Por eso dice valor D. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las celdas variables? Las celdas que van a cambiar por Solver o por nosotros mismos. F-17. Perdón. Dígame, dígame, Nadine. Desde... Desde... D-5... No sé cómo se dice en español. Vamos a elegir desde D-5 todo hasta... Hasta F-15. Ok. Desde la celda, sí, así es celda. ¿Cómo se dice celda en español? Me dime. ¿En inglés? Cels. En inglés, celda. Cels. Así es. Entonces, choose D-6, celda. Ok. A la de 14. Excelente. A la... Sí, a la 14. Sí. Entonces, elegimos acá, ¿verdad? Vamos a elegir estas celdas. Ya vamos a aprender inglés. Oigan, don Jaime, ya escuchó, ¿verdad? Escuché, ¿cierto? Excelente. Excelente. Bueno, ahora ya tenemos las celdas que van a variar de acuerdo a la necesidad de la herramienta Solver. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver de una sola vez. Agregar las restricciones. Sería en la restricción. Ok. 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 Eh... Para este ejercicio... Para este ejercicio todavía no contamos con restricciones. Las vamos a aplicar en este ejercicio. En este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Le parece? Para que iniciemos así. Desde lo más fácil. Entonces, vamos a resolverlo. Ok. Ahora, sí es importante lo que acaba de mencionar porque, como decíamos ayer, no podemos decir que denme un marcador y medio, ¿verdad? No, sino que sería importante y lo vamos a agregar para evitarnos ese error. Que nos tome en cuenta que los datos que pueden cambiar deben de ser enteros. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, díganme qué voy a hacer acá. Dame clic en agregar. Dame clic en agregar. Permítanme que se me hizo la herramienta. Ok. Aquí está. Sí, la pueden observar, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál va a ser la referencia de celda? ¿Hola? En este caso tendremos que agregar todas, ¿no? De la D6 a la D14. Así es. Tenemos que aceptar todo el rango de celda que queremos que sean enteros. O sea, hay algunos cambios que sean enteros. Y luego. Dale clic ahí en medio. Todo correcto. Y en el D. Excelente. Y agregamos, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy amable. Luego cerramos acá. Ahí lo tenemos, miren. Va a ser unidades, van a ser solo datos enteros. Utilizamos este método. ¿De acuerdo? Utilizamos este método. Luego le vamos a dar a resolver. Va a depender de la cantidad de datos que Excel esté manejando o de las soluciones que está generando. Pero en esta parte se están dando buenas acciones, ¿verdad? Sobre lo que está haciendo Excel. Vamos a ver si seleccionamos esquemas. Y cómo nos va a resolver, en este caso, la herramienta. No se esconda, oiga. No se esconda, don Fabricio. Bien. Vemos si tenemos algo. Todavía seguimos esperando. Ya tenemos resultados. Dígame aquí. Hola. Hola, hola. ¿Tenemos cambios? Todavía no, miren. No veo yo, no veo yo ningún cambio. Así es. Tenemos el, el ícono. De que todavía está haciendo cálculos. Está verificando sus problemas. Esa es una de las cosas que les iba a decir, ¿no? A veces Excel tiende a dar ese problema. El detalle es que podemos detener el proceso o dejamos que termine de hacer el cálculo. Fíjense que si nosotros hacemos uno o dos ejercicios, si tomamos una misma matriz, a veces da inconveniente. Bien. Aquí lo tenemos todavía. Vamos a ver si todavía está trabajando. Voy a suspender el proceso y vamos a hacer algunos cambios. Vamos a ignorar que Excel está diciendo, bueno, ¿qué quiere que resuelva? Si estamos bien en el presupuesto, ¿verdad? Bien, entonces presioné Administrador de Tareas y vamos a ver si no me suspende también el Excel. Bien, Excel lo tenemos acá. Vamos a finalizar y volvemos a abrir en la aplicación, ¿de acuerdo? Bien, permítame. Bien, vamos a abrir esta opción para que luego podamos aceptarla. Bien. Bien, vamos a ver si me lo aceptó. Bien, veamos ahora. Vamos a compartir. Ahorita les estoy compartiendo una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, aquí lo tenemos ya. Tenemos esta opción. Bien, ahí tenemos el ejercicio. Como estaba haciendo el proceso, no me guardo nada, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de manera rápida. Vamos a hacerlo de manera rápida. 40. Hoy nos vamos a ir a los otros extremos, ¿verdad? 45. Vamos a hacer 5 sillas. Perdón. Lápices, vamos a decirle 50. Sillas, vamos a decirle 5. Portátiles, 3. Eh, veamos pantallas, 3. Monitores, 2. Prodúter, 1. Y conectores, 100. Eh, hemos llegado a más de, de nuestro presupuesto. Vamos a utilizar de manera rápida la herramienta. Vamos a ver que nos dice Solver Entonces nuestro objetivo Hola Ivy, buenas noches Vamos a tomar nuestro objetivo Vamos a considerar que tiene que ser el valor igual a 3100 Vamos a tomar en cuenta las celdas que pueden cambiar Ahí está Vamos a agregar las restricciones como me decían ustedes Sobre estas celdas De acuerdo Y pues que sean nomás datos enteros Agregamos y cerramos Vamos a ver si ahora nos resuelve la herramienta Bien, si se fijaron ustedes en el anterior Me estaba trabajando los datos con un presupuesto menor Ahora lo estamos haciendo con un presupuesto mayor Y para aprovechar el tiempo mientras me resuelve Y quiero ver el mensaje si me aparece algún error de Excel Vamos a trabajar esta partecita que corresponde al contenido de esta noche Ahí lo tenemos Pueden ver la presentación, verdad El objetivo de la sesión 3.3 Lo hará que ustedes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver Para resolver análisis de escenarios y elaboración de informes ¿Escenario es sinónimo de? Dígame alguien, escenario es sinónimo de qué No sé, de casos o ejercicios también De casos, ¿de qué más? En este caso, valga la redundancia Estamos hablando de las famosas tablas ¿De acuerdo? Cuando nosotros trabajamos escenario Nos referimos a las bases de datos también O a las tablas Y ese es el término de restricciones Luego una pequeña explicación sobre métodos simplex Y pues este es un método analítico De solución de problemas de programación lineal Podemos resolver modelos más complejos Que los que resolvemos de la manera gráfica Que estamos haciendo Sin restricciones Sin el número de variables El método simplex Es un método interactivo Interactivo Que permite ir mejorando la solución Paso a paso Es decir Que podemos hacer Muchos procesos Sobre lo que estamos trabajando Bien, voy a verificar Si ya tenemos resultado Tenemos problema con Excel Permítame 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 Vamos a ver F5 Y vamos a abrir Entonces Restricciones Bien, vamos a ver Si me trabaja bien ahora Excel Bien, este es el ejercicio que estábamos trabajando Lo voy a verificar aquí Solver descripciones Bien, este es el ejercicio que estábamos trabajando Bien, este es el ejercicio que estábamos trabajando Con esta hoja Que realmente no tiene nada que ver Pero vamos a irnos al ejercicio Sobre Sobre la construcción de una Construcción e instalación de una red LAN Para este caso de la red Lo que nos están pidiendo Que tenemos un presupuesto de 4.500 Y que necesitamos encontrar Cuáles van a ser las cantidades que deseamos comprar Y que se ajuste A nuestro presupuesto Tenemos dos restricciones Ahora sí hablamos de restricciones ¿Verdad? Y es que Primero las unidades deben de ser enteras Segundo las unidades no pueden ser negativas Voy a guardar como este archivo Evitando un posible problema Permítame Solver 2 Escritorio Bien, aquí lo tenemos Ok, aquí tenemos entonces el ejercicio Tenemos productos Tenemos cantidad, precios Y tenemos también los totales Vamos a completar este presupuesto Regálenme la información ustedes Licenciado, disculpe Estamos viendo el informe de respuesta de Solver Ah, ok Bien, ahora don Jaime Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí estamos en la Bien, gracias, gracias Bien, tenemos ahora Este ejercicio De acuerdo Esperamos no tener problemas Por eso lo guardé como Aquí tenemos computadoras Router, conectores Tanto hembra como macho Bobinas de cableado Aquí sería UTP Que me he equivocado Bien Y aquí tenemos los switches Así vamos a dejarlo en términos Con la mayúscula Con las condiciones de tiempo Ok, aquí tenemos Más o menos conocen ustedes Esta terminología, ¿verdad? Vámonos con cantidades Regálenme los datos rápidamente Hola Podemos poner unos ocho Ocho computadoras Dos routers Ok Dos routers Ajá Ocho conectores Vaya, ocho conectores Ya vamos a aplicarnos Ocho también Así es, ocho Dígame Ocho En este caso Nadine Una bobina De cableado UTP Es como Un rollo de cable UTP Ah, ok Trae un cierto número de metros Sí, pensé que era otra cosa Excelente Nadine Me pongo que servir A los conectores Hacemos de caso Si tenemos ocho computadoras Y queremos crear un cable Para cada computadora Estamos hablando De dos por ocho Dieciséis Dieciséis Ajá Solamente En conectores Para construcción De cableado Esto es si van a ir De manera conectada Haciendo un solo desorden Desde el router O desde el switch Hacia las computadoras Si nosotros queremos Hacer una instalación Subterránea ¿Verdad? Bajo el piso Entonces De seguro Vamos a necesitar Otra bobina Y vamos a necesitar Más conectores Tanto machos Como hembras ¿De acuerdo? Sí Y aquí vienen Los wallplay Vienen también Las tabletas Un cierre de cosas Bien Entonces vamos a marcar Aquí una bobina ¿Cuántos switch? Me decía alguien Va a depender Del número de computadoras Pero cuando nosotros Hacemos un presupuesto Y queramos hacer algo Lo importante Es que nos Que este proyecto Sea para el largo plazo No para un año No para dos años Más o menos Para cinco Sea para el largo plazo Y eso es con relación También A las características De las computadoras Entonces nos vamos A los switch Vamos a decir Que vamos a elegir Un solo switch De 24 puertos Y luego pedimos Un RAP Que es donde va a ir Montado este switch Y vamos a A comprar Un patch panel De un número De cortos Igual La switch Que es donde Va a haber Los recibideros De los cables Que van ahí De manera subterránea Ok Aquí tenemos Ya no Este ¿Verdad? Si ustedes ven Solo contamos Con cuatro mil Quinientos Y nos dijeron Móntenos Una instalación De computadoras No sé cuántas Pero Esperemos que De ahí cobre La mano de obra Pero hoy no nos Van a dar Nada Nos vamos Entonces a la Herramienta Solver Para Tratar de Conocer Cuáles van a ser La solución Ok Regálenme Ustedes Ahora Los datos Díganme El objetivo Tiene que ser E15 Así es Ahorita Seleccionamos El objetivo Que va a ser La E15 Ya lo tenemos Ahí Permítanme Presioné un Enter Ok E15 Luego ¿Cuál va a ser? Si queremos Resultados Óptimos Es otro tipo De ejercicio Y utilizamos Por ejemplo Esta opción De máximo ¿Verdad? Ahora bien ¿Qué dato Vamos a escribir Aquí en valor D? Según el ejercicio Eran 4500 4500 Ok Ahora vamos Con las celdas Cambiantes Con las celdas Variables Sería De la D7 A la D14 Perdón De la C7 A la C14 Bien Ahí lo tenemos Y ahora Vamos con Restricciones ¿Tenemos Restricciones? ¿Alguien más De voluntario ¿Tenemos Restricciones? Las unidades Deben ser Enteras Y no pueden Ser negativas Tenemos dos Ok Vamos a agregarlas Como Celdas Este rango ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser La condicionante Aquí? Dígame Primero decíamos Que fueran Enteras ¿Verdad? Ya lo tenemos ¿Cuál va a ser La segunda Restricción? Que no pueden Ser negativas Ahora bien ¿Cuál vamos A elegir? El Diz Dígame Nadine El de Mayor o Igual a Cero Mayor O igual A cero Ok Lo vamos a Leir Se me Ocurre No sé Excelente Alguien más Antes que le demos Le escribamos aquí Nos quedamos así Vaya Le vamos a dar Agregar Ahora Cerramos Y aquí tenemos Las restricciones Para nuestro ejercicio Ahora Vamos a pedirle Que no resuelva Ojalá no vayamos A tener problemas Con Excel Ok Ahí lo tenemos Conservar Vamos a necesitar Un informe Informes De esquemas Y Aquí Está activo Fíjense Le damos Aceptar Nada más Observamos En la parte De abajo Permítanme Vamos a Resolver Vamos a Resolver Dale Aceptar Bien Observaron Lo que Lo que Lo que Hizo Excel Sí Ya modificó Las cantidades Sí Los borró Ya modificó Las cantidades Y nos colocó Datos Negativos A ceros Verdad Entonces Vamos a Corregir Algo En esta parte Vamos A Cambiar Esta Restricción Le vamos a decir Que sea Igual Mayor Igual Que uno Agregamos Y Cerramos Vamos a ver Que otro dato Ahí estamos Bien Vamos a Resolverlo Hicimos un Único Cambio En Restricciones Y Solo Veamos El Tiempo Que Demora Para Para Este Caso Como Estamos Trabajando Excel Verdad Estamos Si ustedes Se fijaron Agregamos Quitamos El complemento Y Ok Aquí lo tenemos Informe Y le damos A aceptar Esperamos Si nos da Un informe O nos da Un error No nos dio Ningún informe Pero Nos cambió Las cantidades ¿Se fijaron? Si Entonces Aquí viene El análisis Nuestro Decimos Bueno Pero Ya Solver Nos dijo Que tenemos Que hacer Bien Compremos Dos computadoras Y Y Doce Patchpan No Pero La verdad Es que No nos sirven Muchos Patchpan En verdad Solo necesitamos Uno Entonces Pero si necesitamos Una computadora Más Vamos a ver Si llegamos Y observen Estamos casi Llegando A la cantidad Porque nos había Agregado Muchos Patchpan El de acuerdo En RAP Veamos Solamente Pedimos Uno Y todavía Llegamos Le damos Otra bobina A ver A ver Que nos dice La aplicación Y pedamos Tal vez Mejor Ponerle Unas restricciones Que al menos Patchpan Solo Solo Uno Para darle Unas restricciones Excelente Excelente En el caso Alexander Excelente Lo que acaba De decir Alexander Es 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 más Que necesario Porque Entonces Nos va a servir Mucho La herramienta Solver Y lo que Tenemos que Hacer Es que Si vamos A utilizar Únicamente Un Un producto De lo que sea Entonces Podemos utilizar Las restricciones Y antes De que Generemos El esquema Y que nos De la respuesta Podemos Analizar La tabla ¿Verdad? Y ver Por lo que Decía Por ejemplo Alexander Imagínate Para qué Vamos a necesitar 15 Raps Para qué Vamos a necesitar 12 Patchpanel Entonces Es de Prever Ese Ese error De parte De la De lo que Es la herramienta ¿Comprendemos eso? Vamos a agregar Una Una computadora Más Y así Tal como Dijo él Podemos indicar No es que No son 8 computadores Yo solamente Quiero 5 Computadoras Hasta ahí ¿Verdad? O podemos Utilizar Ya vamos a ver El otro ejercicio Entre mínimos Y máximos Datos O cantidades Bien Vamos a aplicar La herramienta Nuevamente Esperemos Que no nos dé Inconveniente Y aquí Podemos Aplicar Otra regla Vamos a ver Dónde aplicamos La regla Que nos acaba Decir Lechando Dónde podemos Aplicarla Alguien Alguien Le agregar ¿No? Ajá Agregar Una restricción Nueva Solo que Soy sincero No sé cómo Porque incluso En el ejemplo Que está en la Plataforma Lo descargaba Y lo trataba De aplicar Las restricciones Y no No he logrado En Telecom Para poder Establecer Como ese tipo De Excelente De restricción En el caso Gracias Alexander En el caso Por ejemplo Nos referimos A RAP Nos referimos A RAP Y a PASPANEL Vamos a indicarle Que va a ser Igual a uno Nada más ¿Verdad? Va a ser igual A uno Ahí Que no me cambie Ningún dato Yo no necesito Ni dos RAP Ni dos PASPANEL Entonces Lo vamos a agregar Ahora vamos Con el caso De los PASPANEL También Que Que esta cantidad Que no me sufra Ningún cambio Sea nada más Igual a uno También Porque no necesito Ni dos Ni tres Bien Entonces Vamos a Cerrarlo Fíjense bien Lo que hizo acá Y ahora Vamos a A resolverlo ¿Qué otro dato? Justamente ahí Cuando yo le agrego Las restricciones Utilizando esa lógica Me da un error Este En el ejercicio Que está en la plataforma No sé Porque me dice De que Yo le doy a agregar A las restricciones Y después me dice De que Le doy a aceptar Y me sale Que el cuadro de referencia De celda Está vacío Si contenido No es válido Y si ya tiene datos No sé La estructura De la Del ejercicio Como usted lo descargó 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 Hay que ver la estructura Hay que ver Si está tomando Por ejemplo Rangos Hay que analizar Bien la estructura Acuérdense Como solo Estamos descargando Hay que ver Si tiene Alguna propiedad ¿Verdad? Alguna propiedad Vamos a resolverlo Vamos a ver Si no nos da problema Resolvemos Dice Solver Encontró una solución Dentero Dentro de la tolerancia Se cumple Toda la restricción Ok Que nos dé un informe Como que está dando problema El hecho de que me genere Un informe Vamos a ver ahora Aceptar Vaya Verificamos ¿Pudimos notar algo Ahora? ¿Hola? Sí Cambió Lo que son Las computadoras Los conectores Los conectores Así es Excelente Fabricio Nadime Entonces Si podemos ver Alexander Me respetó Yo le dije Mire no me toque esto Por favor ¿Verdad? Porque yo no tengo dinero Para comprar más Entonces Nos quedamos Con este Con este dato Como les digo Parece ser que De parte de la herramienta Me está dando Un poquito de dificultad A la hora de generar El informe Comprendimos este ejercicio Para que pasemos Al otro más complejo Hola Sí licenciado Ok Nos vamos Nos vamos al siguiente Entonces Esta vez Necesita Que nosotros Utilicemos 300 dólares Nada más Nada más Y nada menos Y También nos están diciendo Que obligatoriamente Tenemos que comprar Los productos siguientes Como mínimo Y lo vemos Como mínimo Nos está diciendo Que compremos Tres remas De papel Mañucar Una caja De lapiceros Dos cuadernos Multimaterias Un engrapador Y una USB De acuerdo Como mínimo Aquí le hemos puesto dos Observen Que vamos a corregir Este dato No lo vamos a tomar De referencia Así es de que No sería un problema Ahora como máximo Dice Mira Quiero ver Quién se está Sí Ahí está Muy bien Bueno Como no lo vamos A tomar de referencia Ahora vamos A lo otro Bueno Si te alcanza el dinero Entonces comprate Unas cinco USB Y le vamos a dar Uno a cada empleado Grátis Como máximo También Entonces Que no sean tres remas Vamos a dejar Dos remas más Para los siguientes Quince días Eso es todo Lo que nos están Indicando Ahora Vamos a trabajar El ejercicio Quiero que ustedes Me ayuden También Ok Díganme Comenzamos Cantidad Hola Pues por el momento Las cinco Tamaño carta Que es el máximo Ok Así Para que no nos metamos En problemas De una sola vez Ya Hagamos Caja de lapiceros Excelente Unos Seis Ok Seis Cajas Cinco setenta y cinco Está bien Y ten tres Cuantos Dos mínimo No tenemos máximo Unas Bueno Unas ocho Tenemos trescientos Tenemos todavía Ok Ocho cuadernos Sí Bien ¿Cuántos Engrapadores? Unas diez Unos diez Unos diez Sí, todavía nos queda Bastante espacio Y cinco Máximos USBs Creo que vamos a tener Que cambiar en cajas Cuadernos Y engrapadores Así es ¿Cuántas USB? Cinco 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 Y tenemos que ponerle más Y si no lo gastamos este mes Por gusto Ah no, ya nos pasamos Miren Ahí estamos Por si Sí Bien Ahí lo tenemos Restricciones Estamos bien Vean bien el ejercicio Para que trabajemos La herramienta Solver En lapiceros Cuadernos No Incapadores Vamos a la herramienta Solver Sí Ok Ahí la tenemos Miren Tenemos ya la cantidad Regálenme la celda Objetivo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok 14 Aquí lo tenemos Ahora El valor sería 300 Valor 300 ¿Celda variables? En restricciones Yo pondría En lapiceros Y en grapadores De 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 Que tendría Que ser Igual A 8 ¿Esto? Ajá Estamos hablando De 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 Y ese Bien el Enunciado El ejercicio ese es un punto cuando nosotros estamos haciendo estos ejercicios analizarlos primero por eso lo digo regálenme los datos agregamos una restricción primera restricción cuál va a ser una de las primeras y que no se nos escape como decía alexander es que no podemos decir de una resma de papel y medio más una fratería no mire le voy a vender las dos o si nos van a vender no va a salir más caro una hoja cinco centavos y es la de valores la de cantidades así es bien entonces don m que cambiamos en rey hay que hay que elegir la columna de 9 hasta la de 13 ya la tenemos aquí luego le damos entero y agregar excelente vamos a otra tenemos otra restricción si por ejemplo la de la de 9 tiene que ser igual igual a la 3 igual a 3 es el papel tomemos en cuenta el mínimo y el máximo y lo voy a hacer así como ustedes me están diciendo igual a 3 igual a 3 bien sigamos hola en la entonces dígame dígame que sería la de 10 tendría que ser igual o mayor a 1 porque tiene que ser como mínimo 1 si es me parece ser que don Jaime iba a decir algo ¿verdad don Jaime? vamos a ver si precisamente eso de ponerle un mínimo y un máximo para cerrar el intervalo porque si le ponemos mayor que 1 puede ser 10 y ahí nos está diciendo que solo es una caja de lapicero excelente terminamos con las restricciones ya no tenemos restricciones hola una pregunta para cuando son con restricciones solo se puede usar métodos simples o se puede usar el otro no sé las restricciones aquí ¿verdad? ajá podemos utilizar por ejemplo con la misma celda podemos aplicarle si hablamos de rango podemos utilizar una o dos restricciones seleccionando la misma celda la de 9 tendría que ser la de 9 tendría que ser mínimo 3 máximo 5 aquí como si ya agregamos 1 ¿se acuerda verdad? o sea que si estuviéramos utilizando el sí ¿verdad? si ha anidado entonces valdría ser una sola anidación de funciones aquí hicimos la primera restricción sobre esa celda ¿cuál sería ahora don Jaime? tendríamos que modificar la primera que le pusimos porque tendría que ser menor o igual a 3 vale fíjense bien ya vamos a regresar ¿y esta cómo quedaría don Jaime? esa es la de 9 bueno esa quedaría menor o igual a 5 y mayor o igual a 3 bueno aquí ahora vamos a vamos a regresar a la que me decía la de 9 que sería esta ¿verdad? sí hay que modificarla porque hay que ponerle que tiene que ser mayor o igual ¿verdad? a 3 sí ya lo dijo mayor o igual ahí ya estamos esto es lo que hacemos en cuanto a las restricciones Alexander yo así lo estoy haciendo también en ese ejemplo que subieron en la plataforma pero cuando le doy a agregar o sea me dejan agregar las restricciones le doy a agregar y todo cuando ya después le doy a aceptar es que me sale un cuadro que dice que la referencia como que el contenido de la celda de referencia es inválido o algo así no sé por qué me sale ese error fíjense de que bueno yo estoy viendo ese ejercicio que ha hablado sobre las pizzas ¿verdad? el de las pizzas en ese ejercicio hay algunos datos que llama como referencia entonces como son datos al azar que está utilizando porque pide cierto número de 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 una especialidad cierto número de otra especialidad entonces en esa aplicación que hacemos al cambiarla entonces nos estaría alterando otro dato ¿de acuerdo? para este ejercicio si ustedes ven ningún dato así como que si estuviéramos utilizando una función indirecto ningún dato está utilizando una referencia de celda entonces por eso es de que aquí las restricciones es válido como lo han hecho manejamos un rango es como que si estuviéramos utilizando un sí simple vaya vamos a a resolverlo vamos a ver qué dice el ejercicio si nos está dando problemas a la hora de generar el esquema o el informe vamos a vamos a seleccionarlo ojalá no nos dé ningún problema dice es posible que existan mejores soluciones de enteros para asegurarse de que Solver encuentre la mejor solución establezca en porcentaje la tolerancia de enteros en cuadro de diálogo de opciones esto se refiere a la característica y configuración verdad que le damos aceptar y aquí vemos el ejercicio miren lo que hizo es cabalear el término cabalear creo que es aplicado aquí si ustedes observan decía alguien mayor o igual se acuerdan en esta celda verdad observen si estamos bien en USB no hicimos ningún cambio ¿se recuerdan? sí nos hizo falta el de USB y nos hizo falta del cuaderno multimedia porque como mínimo eran dos así es nos faltaron los cuadernos como mínimo eran dos solo para medio revisar nuevamente el ejercicio y corrijamos aquí porque nos está apareciendo un dato de cero ok ¿cuál sería el que agregamos aquí? la última sería agregar el D11 D11 mayor o igual a 2 ok mayor o igual a 2 voy a tomar en cuenta perdón Alexander lo que usted estaba mencionando voy a verificar ese ejercicio que han subido oiga y sería de agregar también el de las USB ajá elegimos que tendría que ser menor o igual a 5 y tendríamos que agregar uno que sea mayor o igual a 1 también bueno vamos a agregar primero el anterior mayor o igual a 1 lo agregamos y la siempre con la de 13 ¿verdad? sí y aquí sería menor o igual a 5 bueno esperamos que no me he equivocado ok cerramos mayor o igual a 3 menor o igual a 5 excelente vamos a resolverlo ok si ustedes observan al fondo acá ya nos mostró el resultado ¿verdad? le damos aceptar y ahí lo tenemos miren papel bond estamos al límite tenemos caja de lapiceros cuadernos multimateria fíjense lo que tenemos en cuadernos multimateria ¿se fijaron acá este este dato que tenemos cuántos cuadernos no nos pidieron si nos pidieron solo dos ¿verdad? que sería la de 11 revisemos tenemos una de 11 aquí lo tenemos ¿verdad? ¿cuántos cuadernos nos dijeron? mínimo dos no teníamos un máximo ok entonces nos vamos a la de 11 sería esta lo cambiamos ¿cómo sería aquí? ¿hola? ahí está bien este a no ser que quisiéramos tener un máximo de cuadernos multimedia bueno nos piden como mínimo dos cuadernos ¿verdad? sí no nos piden como máximo entonces como mínimo dos cuadernos podemos decir si le damos menor o igual a dos nos va a dejar a cero ¿verdad? entonces dejemos entonces a dos ¿verdad? vamos a ver qué nos dice el ejercicio resolvemos vamos a ver si no ok ahí lo tenemos mire y nos cambió los engrapadores en engrapadores no agregamos ninguna restricción ¿se fijaron? sí y nos puso 45 cojas de lapiceros así es utilizamos por ejemplo restricciones a la de 10 solo para analizar la de 10 mayor o igual a 1 aquí está y nos ha puesto ¿cuánto? 45 ¿verdad? ¿y cuántos? como mínimo una caja entonces sería igual a 1 entonces así es ¿cuál sería la de 15 ¿verdad? perdón la de 10 la de 10 cambiamos agregamos agregamos cerramos y resolvemos ahí tenemos un pequeño error vamos a ver qué nos está diciendo bien en caja de lapicero nos presentó un error en estos en estos datos que nos aparecen es importante analizar por qué nos está apareciendo el error ojalá no se me vaya a detener solver no puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones ¿sí? con referencia con referente a este dato acuérdense que no cambiamos nada ¿se fijaron? no cambiamos nada es decir él hizo solo un cálculo sobre el mismo cálculo vamos a ver como se le puso que es igual a 1 este no nos bien sería la de 10 ¿verdad? podemos cambiarla ¿qué vamos a agregar aquí para finalizar este ejercicio? si no tenemos ningún máximo está bien el mayor o igual a 1 mayor o igual a 1 vamos a ver porque no tenemos ninguna restricción de máximo aunque hay que agregar el de la engrapadora porque la engrapadora sí tenemos un mínimo de 1 también ok ¿cuál celda sería? la de de 12 agregamos la de 12 nos pidieron como mínimo no ¿verdad? sí como mínimo una entonces mayor o igual a 1 mayor o igual a 1 bien agregamos cerramos y finalizamos vamos a ver qué resultado nos da ahí lo tenemos ¿verdad? ahí tenemos que era el tipo de informe aceptar vamos a ver el informe esta vez y aquí está vamos a ver cuáles son los datos que tenemos aquí el tiempo de en el que hizo el proceso ahí lo tenemos miren si se fijaron él hace ahora lo mismo no solo nos cambió a 35 se fijaron bien decíamos 3 2 tenemos el engrapador fíjense hoy lo cambió lo mejoró porque no cambiamos este dato acuérdense que hicimos el cálculo sobre la tabla sobre los cambios que ya estaban dados se recuerdan ¿verdad? sí bien aquí tenemos el resultado y aquí tenemos la operación de las fórmulas solamente para finalizar y ver lo que es el la la fórmula sobre utilizar solver pero utilizando ahora la fórmula el método simple ¿verdad? que es este para este caso tenemos dos ecuaciones ¿verdad? dos ecuaciones acá entonces lo primero que tenemos que hacer un poquito rápido es igualarlas a cero entonces vamos a decir que x más 6y ahora viene en el caso de que tenemos el número 27 positivo pasa a su izquierda con un valor negativo ¿verdad? como un valor negativo igualamos a cero la operación la ecuación ahora veamos el siguiente ejercicio para ver que valores vamos a buscar de x y y y tenemos 7x menos 3y tenemos el 9 pasa al izquierdo entonces pasa como un dato negativo que va a ser igual a cero ¿de acuerdo? ok entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son los coeficientes x no tiene ya sabemos que es 1 cuál es el resultado de y el coeficiente de y es 6 cuál es el lo que es el el término independiente ¿verdad? el término independiente es 27 acá fíjense bien pero como estamos tomando de la de la fórmula que acabamos de igualar a cero es menos 27 ahora para la segunda ecuación tenemos cuánto vale x vale 7 cuánto vale y aquí vale 3 y cuánto vale el el término independiente menos 9 ¿verdad? entonces el objetivo acá es igualarlas a cero ¿verdad? entonces aquí lo que voy a hacer yo es utilizar la función suma producto y qué es lo que tengo que hacer suma producto le voy a decir perdón y el coeficiente de y en la segunda ecuación no es menos menos 3 sí correcto ya la voy a lo voy a corregir ahorita sí aquí está menos 3 voy a corregir porque me va a dar datos que no corresponden gracias don Jaime bueno ahora vamos vamos a aplicar esta función de suma producto ustedes saben cómo salen estos ejercicios ¿verdad? tenemos que ir despejando cada fórmula en este caso vamos a sumar los valores para x los valores para y y los vamos a multiplicar con los datos que estamos buscando tanto para x como para y aparte de eso le vamos a sumar el valor independiente que es este y le damos enter observe ahí tenemos menos 27 lo mismo vamos a hacer con este dato suma producto y vamos a hacer lo mismo vamos a encontrar cuáles son los valores y esta vez los vamos a multiplicar por estos datos que corresponden a los valores que actualmente tienen más el término independiente que es esto y le damos enter y ahí lo tenemos ¿de acuerdo? ahora bien vamos a utilizar lo que es la función la función solver la herramienta solver ¿qué vamos a utilizar acá? ¿qué dato vamos a buscar? fíjense bien ¿qué dato es el que estamos buscando acá? ¿cuál es el dato que estamos buscando? es este dato ¿verdad? el primer dato que estamos buscando es este pero ¿de cuál rango de celdas de celdas estamos buscando? ¿hola? de la de 9 a la acuérdense que estamos buscando que sean igual a 0 perdón ¿cuál es el dato que estamos buscando? ¿hola? estos son los datos que necesitamos saber ¿verdad? el valor de x y el valor de y ¿de acuerdo? ¿hola? ¿estamos bien? ahora bien ahora necesitamos otro valor necesitamos encontrar otro dato vamos a ver aquí la g9 ok necesitamos encontrar vamos a agregar una restricción ¿para cuál celda? ¿para esta celda? ¿qué valores estamos buscando? los valores de x y los valores de y entonces tienen que los estamos igualando a 0 ¿de acuerdo? y luego agregamos la restricción ya tenemos nuestro ejercicio ahora veamos cuáles son los valores que estamos buscando bien vamos a resolverlo ok fíjense bien el ejercicio que tenemos que nos responda vamos a ver si nos da problema el informe entonces ¿cuál va? ¿a cuál va a ser el valor que estamos necesitando para x es 3 y para y va a ser 4 bien vamos a darle a aceptar vemos el informe de respuesta y aquí lo tenemos miren lo igualamos a 0 los valores ¿se fijaron? entonces para x necesitamos 3 y para y necesitamos 4 ¿qué método utilizamos acá? es el método si ustedes pueden ver es el método simplex con ecuaciones ¿verdad? aquí tenemos la información así un poquito rápido el ejercicio ¿no? podemos utilizar tres variables x y z de igual manera ustedes pueden buscar un ejercicio y poder aplicar lo que es la función no sé si comprendieron bueno de hecho es matemática un poquito difícil ¿no? pero nos estamos acordando de octavo horario y segundo año de bachillerato sí ok ¿tienen alguna pregunta? no sé si estamos bien finalizamos con este ejercicio todo bien excelente entonces hemos terminado la sesión espero que haya habido aprendizaje significativo nos vamos a ver primero Dios el día de mañana gracias buenas noches buenas noches Nadine y a todos también gracias buenas noches buenas noches Jaime Fabricio Alexander dar paso buenas noches también gracias igual